Música Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Seguimos en oración. Seguimos desde casa de oración Virgen María de Jerusalén. También en esta tarde dedicada a la oración, uniéndonos a todas aquellas personas que también oran en este momento por sus familiares enfermos, por cualquier padecimiento que se tenga. Nos unimos a ustedes y a ustedes a nosotros. Nosotros aquí en casa de oración ante el Sagrario y ante la Santísima Virgen María con su velo, con su reliquia. Oramos por todos ustedes. En especial por el Padre Joel Javier Escalante estamos haciendo estas oraciones. Que sabemos que todos ustedes también están orando. Saludamos a nuestras hermanitas Carmelita, la hermana María del Cristo, que sabemos que nos escucha y que también están en oración. A todos ustedes, hermanos. Sigamos orando el Santo Vial Crucis, el Rosario de Liberación y seguimos ofreciendo el Santo Rosario a la Santísima Virgen María por nuestras intenciones. Comenzamos en esta tarde poniendo nuestras intenciones a nuestro Señor Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Colocamos las intenciones que cada quien de ustedes tengan en su corazón. Les pedimos que pase su mano sanadora por donde tienen que pasar para sanar y curar tanto enfermedades físicas como mentales y espirituales. Esas intenciones que cada quien de ustedes tengan en su corazón. Y aunada a esas intenciones colocamos la restauración total de la salud del presbítero Joel Javier Escalante, del Padre Joel. Joel, para que el Señor le devuelva la salud, para que el Señor le restaure la salud a él y a todos los que están enfermos en esta hora. Y decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Misericordioso, queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón, rogando también por nuestros hermanos, los demás hombres y por el mundo entero, por las faltas de respeto a tu santo nombre y a las cosas santas y por la ignorancia religiosa. Perdón, Señor, Piedad. Invoquemos al Espíritu Santo para que Él se haga presente en medio de nosotros. Y le decimos, Ven, Creador, Espíritu de los tuyos, la mente a visitar. A encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres el gran consolador y don altísimo de Dios. Fuente viva y amor, y fuego ardiente, y espíritu de unción. Tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible, fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo, conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti del uno y otro, santo espíritu para siempre creer. Adiós Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, Por los siglos se rinda admiración. Amén. Oración a nuestra Madre Reina del Cielo y la Tierra, para que ella junto con sus ángeles, interceda por nuestras intenciones ante nuestro Padre Celestial, ante nuestro Dios, el Dios de Israel. Y también a ella le decimos, Virgen María de Jerusalén, Madre del verdadero camino hacia el Padre, te ofrecemos este santo vía crucis y te pedimos que nos des el fortalecimiento espiritual para acompañar a tu Hijo y a ti en esta vía dolorosa al Calvario, donde tu Hijo Jesús venció la muerte por amor a nosotros. Ayúdanos a ser fieles, perseverantes en la fe y en el compromiso de caminar contigo, reviviendo aquellas horas amargas que tu Hijo, obedeciendo la voluntad de su Padre, pasó en este mundo. Madre Nuestra intercede por las familias del mundo entero, por las de Venezuela y especialmente por las de nuestro Estado Táchira, para que la Santísima Trinidad sea el centro de cada hogar, llenándonos de bendiciones, llenándonos de bendiciones, luz y paz. Ayúdanos a restituir en nuestro corazón el concepto de familia como base de la sociedad. Ilumínanos para recuperar los valores morales, sociales y espirituales. Guíanos con tu bondad para dar ejemplo de amor y unidad. De esta manera, educar a nuestros hijos como verdaderos cristianos, los verdaderos herederos del reino de Cristo. Virgen Santísima, nos postramos a tus pies, recibenos en tu inmaculado corazón y lleva a nuestras plegarias a tu Hijo, Jesús, para que Él haga su santa voluntad. En este momento, escucha, dulce Madre, el clamor de nuestros corazones en cada estación de la pasión de tu Hijo. Seguros de que escuchas nuestras súplicas y las llevas a Jesús, llénanos con tu gracia en el recorrido de este santo viacrucis. Amén. Padre eterno, te ofrezco la dolorosa pasión de Jesús para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Primera estación. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que no juzguemos a nadie para que el Padre del Cielo no nos juzgue a nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su condena a muerte, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación, Jesús lleva la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh, Jesús, que sepamos nosotros cargar con nuestra cruz como tú lo hiciste, aceptándola como tú la aceptaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, danos tu fuerza, para que en cada caída, podamos levantarnos, y seguir camino al Padre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su primera caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu primera caída, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación, encuentro de Jesús con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte, de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que aprendamos a aceptar nuestros sufrimientos, como tu madre ha aceptado los suyos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu querida Madre, perdón, Señor, piedad. Por las lágrimas de su Madre, que vino a su encuentro. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu querida Madre, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación, Jesús es ayudado por el sireneo a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh, Jesús, que nosotros ayudemos a los demás sin medir cuánto nos cuesta hacerlo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su angustiosa fatiga, por cuya causa se debió obligar a un hombre a ayudarlo. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu agonía en el huerto, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, haz que veamos las necesidades de los demás y los auxiliemos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la compasión de la mujer que le enjugó el rostro ensangrentado, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón Señor y piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que el peso de nuestra cruz no nos venza, que nuestras caídas no nos separen de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su segunda caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu paciencia inmensa, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, pide al Padre para que por medio de tu sacrificio no recibamos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las palabras que él dirigió a las mujeres que lo compadecían. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu gran inocencia, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, perdona nuestros pecados que tanto te hicieron sufrir. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su tercera caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu humildad profunda, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que fuiste el más humilde de todos. Haz que nosotros seamos más humildes como tú nos enseñaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la brasa de dolor que presentaba su cuerpo cuando fue despojado de sus vestiduras. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima primera estación, Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, haz que nosotros nos ofrezcamos a los demás como tú lo hiciste por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la horrible transficción de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que por medio de tu pasión y tu muerte, podamos todos compartir la vida eterna contigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón, como fuente de todos los bienes para nosotros, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima tercera estación, Jesús es bajado de la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh, Dulcísima Madre, por todos los sufrimientos que padeciste, ayúdanos a sobrellevar nuestra cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre cuando lo tenía muerto entre sus brazos, a tal punto que aún hoy llamamos a esa escena la piedad. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu Madre Santísima, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima cuarta estación, Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, así como luego de morir, resucitaste, haz que nosotros también resucitemos y vayamos contigo al cielo para estar en presencia del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu sagrada chacás, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oraciones finales. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Te suplicamos, Señor, que nos concedas por intercesión de tu madre, la Virgen, que cada vez que meditemos tu pasión, quede grabado en nosotros con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por nosotros y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que nos acompañe durante todas nuestras vidas, un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Seguimos en oración, seguimos a los pies de nuestro Señor Jesús, ante el Sagrario, y ante la reliquia del velo de la Santísima Virgen María. Vamos a escuchar una canción, una canción que nos acompañe en este momento de oración, y regresamos.